Esto es El Precio de la Historia ¿Cómo te va Rick? David, ¿qué tal? Necesito dinero ¿Está bien? Tengo una reliquia familiar, aquí está, mírala Es una cuncita ¿Una cuncita? Una cuncita ¿Estás seguro de que no es una pieza elegante de vidrio? Ha estado en mi familia por generaciones y generaciones, es todo lo que sé Descubrieron esta gema aproximadamente en 1900, así que no ha estado en tu familia por generaciones ¿Una generación? Y se supone que este tipo de joyas se usen de noche, son gemas muy raras Haré que mi gemólogo Jeff la revise ¿Por qué no confías en mí? ¿Acaso piensas que no es real? Sí, eso pienso Pese que Rick y yo éramos mejores amigos, no pensé que vería a un gemólogo No necesita ninguna máquina extravagante para darse cuenta que es real, él puede confiar en mí Todas las gemas tienen características específicas que permiten identificar si son reales Si tienen burbujas de aire, es que es solo vidrio Ah, te lo dije, te dije que era real ¿Cuánto me ofreces? Bueno, es real 9600 dólares si necesitará una y no la necesito Es grande, vale una gran cantidad de dinero Te doy 5000 Es muy simple amigo, la tendremos aquí por mucho tiempo 15000, 5000, 10000, dame 10000 dólares No Por favor, vamos hombre, sea un poco más razonable Está bien, 6500 Está bien Hagamos el papeleo Esto es El Precio de la Historia